Quiero decirle a ustedes que tengo mis inquietudes y apoyo la huelga que en estos momentos se encuentra el compañero José Daniel ya que él quiere que se acabe el robo, que se acabe todas esas cosas y que lo puedan dejar, que le den esos alimentos a personas necesitadas que no los puedan adquirir porque no tienen esa economía para poder adquirir esos alimentos y ya que él con ese apoyo que le está dando, brindando esos alimentos, por favor, por favor, que quiten eso que tienen y él pueda darle a esos necesitados la ayuda que le están dando. Me llamo Zulma López Agraña, soy activista del UNPACU, apoyo en la huelga que está haciendo nuestro líder José Daniel Ferrer García para que se acabe el cerco que le hacen diariamente en la sede de Altamira. Yo me llamo Edgar Antonio Estrada Pérez y soy activista del UNPACU, estoy apoyando la huelga de hambre que está realizando José Daniel Ferrer García junto a otros hermanos de lucha, ya que el régimen sigue violando, han hecho un cerco en la sede donde no dejan entrar a nadie, donde le quitan los alimentos, ya que esos alimentos son para darle a las personas necesitadas, por eso estoy apoyando a esa huelga que está realizando nuestro líder José Daniel Ferrer García. Me llamo Edgar Antonio Estrada Pérez, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, yo apoyo a mi líder José Daniel Ferrer García en la huelga de hambre en contra del cerco policial que tiene en la sede de Altamira para evitar que se le brine alimento a los más necesitados. Estamos exigiendo el cese de la represión contra los activistas de UNPACU y el cese del cerco policial que tiene hace más de seis meses contra la sede nacional de UNPACU en Santiago de Cuba para evitar que se le dé alimento a personas necesitadas. Apoyamos la huelga de José Daniel Ferrer García y le insigimos el cese policial en el cerco a la Unión Patriótica de Cuba.